Bueno, yo creo que siguen sin entender en qué momento estamos, ¿no? Y nosotros lo hemos dicho por activa, por pasiva y lo vamos a mantener. Estamos en el momento todavía de buscar y encontrar desaparecidos. Estamos en el momento del dolor con las víctimas. Estamos en el momento de recuperar, rehabilitar las zonas y reconstruir. Y ya llegará otro momento en el que valoraremos, evaluaremos y depuraremos responsabilidades. Pero nosotros no nos vamos a desviar ni un solo milímetro de lo urgente y de lo importante en este momento, que es ayudar a los ciudadanos y ciudadanas afectadas. Compromiso y podemos pedir una comisión de investigación sobre la gestión de la DANA. ¿Ustedes estarían a favor de esa comisión de investigación? Digo lo mismo, exactamente lo mismo. Estamos en otro momento. Ya llegará el momento de valorar, de evaluar las responsabilidades, incluso de sacar lecciones también, que nos permitan que esto no vuelva a pasar en el futuro. Pero ahora estamos a otra cosa. ¿Hay posibilidad de ir poniendo el foco sobre Teresa Rivera, el Partido Popular? Es que todo forma parte de lo mismo. Estas cortinas de humo, estas estrategias de decir, como igual yo tengo alguna responsabilidad, a ver si la desvío la atención o hablo de otras cosas, a ver que no toca. Es que la falta de institucionalidad no puede llegar también a esto. ¿Hay posibilidad de un acuerdo con los socios, con Podemos, con Esquerra y con Bildu, que dicen que sin impuesto a las energéticas no habrá acuerdo en materia fiscal? Vamos a ver. Es que estamos haciendo un debate como si esta iniciativa fuera solo si hay un impuesto para las energéticas o no. Esta es la transposición de una directiva europea que lo que busca es que los países no compitamos a la baja en la fiscalidad. Es una directiva que está suscrita por más de 170 países del mundo para que las empresas, aunque se vayan a otros lugares, a tributar menos, el país de origen puede reclamar lo que falta en esa tributación. Y eso es lo fundamental. Otra cosa es que además de esa transposición de esta parte, estemos hablando de un paquete de fiscalidad progresiva y progresista. Y estamos convencidos de que podremos llegar a un acuerdo. Por eso ayer suspendimos la comisión para darnos tiempo para hablar con todos. Gracias. Gracias. Muy bien.